muy buenos días familia pues aquí estamos de nuevo el otro día nos quedamos cerca una jornada realmente divertida no sabía si habría movimiento y sí que lo hubo y joder si lo hubo una jornada en la que hice muchos muchos kilómetros acabé destrozado y tuvimos al final el atún ese clavado que me partieron fue una lástima pero la situación fue alucinante a volverlo a intentar tendrá que ser una y otra y otra porque ya os digo que esto no es fácil hoy voy de nuevo a ello sabiendo que es súper difícil o sea que es muy probable que salgamos sin conseguirlo pero da igual hay que intentarlo una y otra vez hasta que es un pez que es de kayak se tienen que alinear los astros tienes que conseguir llegar a ellas que es muy difícil en kayak lo tenemos mucho más limitado tienes que conseguir tener la oportunidad de lance un buen lance que estén en frenesí y coman porque muchas veces no quieren más que lo que están comiendo no es tan fácil engañarlas muchas veces conseguir que coman y luego lo más difícil que no te partan como el otro día que me partió una de las cosas que pasó por al lado luego una súper batalla que es una batalla es una pelea muy dura y más desde kayak conseguir sacarla todo eso es muy complicado por eso hoy pues voy a intentarlo otra vez así que bueno seguro que lo pasamos bien que es de lo que se trata y ya está os cuento ahora ya estamos bueno como veis ya es de día ya no es algo tan oscuro como unos meses atrás eso es porque estos meses intentando hacer tip run pues intenta apurar las últimas horas de oscuridad esas y el amanecer pero bueno ahora no vale la pena sí que llevo la caña de tip run pero no es mi intención así que bueno si veo que no se mueve absolutamente nada pues sí que iré haciendo un poquito de tirrán o ya ver lo que rasco pero pero como no es mi intención pues bueno salimos de día y nada se ve todo fantástico así que nada hoy la intención es como el otro día intentar sacar una de esas bestias a ver a ver si tengo suerte y hay atunes por aquí se empiezan a ver pajareras por ahora y menos pájaros que el otro día el otro día cuando salí ya a esta hora se veía un montón de movimiento un montón de pájaros volando hoy nada pero bueno no significa que en cualquier momento aparezcan así que vamos a ver cómo va vamos a coger la cañita del atún a tenerla preparada hoy empiezo con un con un turnsteno de 80 el otro día iba con un jake normal de 120 hoy con un turnsteno más chico vamos a ver cómo tenemos el freno y hacer una bajada y está especialmente bueno o qué bien o qué bien vaya porque veo pajaritos pajaritos cuando llegue no habrá pájaros pero bueno significa que están por ahí no es tan cerca están algo lejos pero bueno por ahí andaremos vamos Y un poco la estrategia del otro día Vamos a hacer un poquito de microjigging A ver, a esperar a que se formen Veo que hay muchos pájaros hacia el norte Como el otro día Pero hoy me lo voy a pensar un poco más En desplazarme El otro día lo hice con mucha facilidad Pero también es que Que luego iba a soplar Norte y lo iba a tener a favor Hoy va a ser al contrario Pero bueno, es que veo bastantes pájaros Creo que sí que me voy a ir para allá Están atacando ahí delante Se han ido todos los pájaros al norte Todos los pájaros al norte Y ahora se pueden atacar ahí delante Y ya empiezan a ir los pájaros para allá Ay, qué divertido es esto, Dios mío Costará, costará, pero Es tan divertido Es tan divertido, en serio Y los tengo lejos Pero es que en el mar se escucha todo tanto Y más si vas en un kayak En total silencio De verdad Que se oye muchísimo Han empezado a atacar A varios cientos de metros Y se escuchaban un montón los ataques Y se mueven Se mueven, se desplazan Se desplazan Se desplazan no sé dónde Se desplazan qué sé yo dónde Ahí están atacando Venga, ahí están atacando ahí delante Venga Venga, va Venga, va Sería la hoste sacar uno así Mira, lo veis Están ahí saltando Venga, venga, venga Han desaparecido Y se han ido allí Pero como a Pues si no están a una milla Poco les faltará Se ha liado una bastante buena Y cerca Pero bueno Esos dos minutos que tardo en llegar Es suficiente para que disperse Pasa la mayoría de veces Que tardo un poquito en llegar Y cuando llego Pensad que salen Y el pez se mueve súper rápido Y a la nada O notan la presencia de algo O el pez es que se mueve muy rápido No sé, pero desaparecen súper rápido Así que tengo que esperar A tener la suerte De que se lie cerca mío Y aprovechar Y tener el lance ahí Cuando la pajarera está recién levantada ¿Sabes? Bueno Es muy prontito Yo no llevo ni una hora aquí O sea que Creo que hoy tendremos oportunidades A seguir intentándolo No queda otra La verdad es que es muy divertido Estás en tensión Todo el día Todo el día en tensión Es una pasada Vale, ahí Vengo para arriba Y empiezo a saltar ahí El rato que llevo Y solo he pegado un lance Solo he podido pegar un lance En una pajarera que ha desaparecido Igual que esta Ahora que se acaba de ir Y esto es así, amigos Ahora sí No me lo creo Y vengo de ahí Sí, vengo de ahí Vengo de ahí Vengo de ahí Y se lían ahora ahí No va nada Venga, va Venga, que esta es buena Esta la pillo recién O sea que A ver si aguanta Venga, va Venga, va Venga, va Esta puede ser buena, va La paso Venga Venga, va Esta la segunda, va Joder, tío Pues aquí la hemos tenido Me cago en la leche Esta era buena, eh Me voy a mover ahí Porque ahí Ahí hay más, amigos Bueno, ya os he dicho Que hoy Lo más inteligente Era quedarse quieto Pero no lo voy a hacer Por un motivo Porque llevo ya Media hora Tres cuartos Y Ha dejado de De haber movimiento Por donde yo estoy En cambio al norte Como a una milla Y algo No paro de ver pájaros O sea que tiene que haber Tiene que haber pescado allí Entonces Me voy a desplazar Luego Va a soplar un poco de viento En contra Pero bueno Como tampoco va a ser fuerte Pues me voy a recar Irme al norte Y ya está Es que Cuesta mucho Digo que Lo más inteligente es quedarse Y esperar a que salten Pero si ves que no están saltando Y que lejos los tienes Pues Cuesta no ir a por ellos Así que Bueno Vamos para allá Tengo un ratito Supongo que tendré Mi cuarto de hora Pero bueno Vamos a darle caña Y llegamos Antes de lo que parece Ya veréis Vamos a darle caña Es que todos los pájaros Que he visto Desde que he entrado Iban al norte Excepto alguno Que se quedaba por aquí Por algún ataque aislado Que se veía Todos salían Y directamente Se iban al norte O sea que el pescado Está aquí Es lo que tiene Va Vamos allá Ala no Una caballita De estas Mira 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 Y vea Se la había tragado Me entero Le saco las agallas Así que Este se viene No le queda otra Tampoco O sea que He sacado todas las agallas Lo siento Lo siento Lo siento Se la caballita otra vez Este es un jurelito Parece Oh Traigo Traigo Bueno No es la caída Hasta luego Hasta luego Si quieres llama Cuando ya estén aquí los pequeñanos ¿Vale? Vale Venga Un beso Adiós 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 Es posible que se levanten atunes ahora Porque veis Mira Eso Se está llenando de pescado Que los estarán empujando Para arriba Mira No sé si lo llegaréis a ver Pero Pero ahí hay pescados Ahí hay pescados De los que van empujando Como el agua está tan calma Se nota Es posible que salten ahora Por aquí Un lances bueno Detrás tengo Detrás tengo Justo detrás tengo Efectivamente Estaban levantando el pescado Y se han puesto a comer Venga Ahí delante Están comiendo Justo delante mío Se han puesto a comer Y desaparecen Y las caballas Mientras al microgyn Con los jureles Y los barats Pues lo pasamos Z Pues sí Una es peligrosa Una araña Joder con las arañas Tío Se me ha liado delante Vamos a ver Vamos a ver Si la aprovechamos Venga Venga va Que esta puede ser buena Venga va Venga va Venga va Ahí empiezan a haber Bastantes ataques A ver si hay suerte Lo que pasa Que me estoy yendo Demasiado al norte Pero bueno A lo mejor es un error Eso Ay amigos Es lo que tiene el kayak Que se tarda mucho en llegar Muchas veces cuando llegamos Han desaparecido Además llegas a la pajarera Reventado O sea ya Me falta el aliento Llegas hecho polvo Y toca lanzar entonces Pero bueno A ver si no se van Voy a coger esto ya Vamos a cogerla Y a tenerla a vista Siguen pero se van dispersando No ¿Dónde se han ido tío? No me lo creo Es frustrante Realmente Joder tío No me lo creo No me creo que se haya ido De verdad De verdad que no me lo creo Se han ido Bueno Están comiendo Pero mal Se levantan Pegan dos o tres ataques Y marchan No se ponen en el frenesí Ese que necesito Para que coman Si no es que es difícil Bueno Vamos a quedarnos Un poquito a micro y innear Ey ¿Qué tenemos? Joder Qué cacho de araña tío Un charraco de araña tío Vale, vale, vale Vale, amigo Este león Esto no es araña Porque cabecea Ey, qué bien Ay, bendito micro y inneh En cualquier momento Te alegra, eh Un rato Será un pajelito O un parguito Un bonito Bonito pajel Precioso Precioso Oh, mira qué precioso Tío Mira qué bonito, eh Vamos a soltarlo Viene con barrotragma Pero bueno Estos son bastante fuertes Este Volverá yo creo Es raro, eh Muchos pajeles no traen la vejiga afuera Pero este sí Aún así Se ve perfecto, ya veréis Venga, va, guapo Muy bien Valiente Venga, va, guapo Gracias por ver el video. 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 Y tengo muchos recuerdos de pescar buenas piezas con Garbí. A la caída, ¿eh? Bueno, es un día de bastante actividad, ¿eh? La verdad. Que tenemos un bonito... Bajalito. Precioso. Qué alargado, tío. Qué alargado. Qué bonito. Venga, baja. Márchate, ¿vale? Mira, guapo. Vale, ¿qué es esto? Ey, qué bueno. Pero bastante arriba. Es que es una araña saurio. Una araña saurio. Me cago en la leche. Hay atrasto y araña, tío. Bueno, a la araña la he tenido que matar. Porque era imposible, ¿eh? Soltarla. Estaba súper enganchada. Le he tenido que dar un pescozón. Para dejarla un poquito... Así, regular. Y poderla soltar, porque... Bueno, desanzuelar. Porque era imposible, ¿eh? Son peces que si... Si puedes hacerlo bien, pues mejor. Pero tampoco hay que jugársela, ¿sabes? Yo hay peces como esta que... Y encima con bichos grandes así, nerviosos como estaba y tal. Ahora te la juegas y ya está. Total, se aprovecha también, ¿sabes? La carne buenísima. O sea que... O sea que vale la pena. Vale, 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 vale. Ángelito, parquito. Has estado ahí dudando. Al final... Ha comido, ¿eh? Al final ha comido, ¿eh? Ha dudado, pero ha comido. Igual al final es una jornada de micro-jigging. Más que... Más que spinning pesado. Bueno. Ahora tenemos un bonito... ¡Oh, qué pargo! ¡Oh, qué pargo más bonito! ¡Oh, qué pargo tan bonito! Joder, es que casi cada arance un pez, tío. ¡Hola! Era un cabracho, tío Era un cabracho, ¿eh? Venga, va Que hay pescado ahora, ¿eh? Marca pescado la sonda Venga, va Bueno Una chucla Un pez que no me gusta nada, ¿eh? Me dan bastante rabia estos peces, ¿eh? Me gustan estos peces, va, Ray O sea, no sé por qué Es un pez que no le tengo cariño, no le tengo aprecio Pajel, pargo, dentón, por supuesto No sé, a todos Les tengo cariño Hasta la araña Que dan rabia Les tengo como más aprecio que a la chucla La chucla no... Es un pez que no ¡Vale, Mico! Es que cada puto lance un pez, ¿eh? En serio Cada lance un pez A ver si se va Sí, ¿no? Supongo que sí Sí ¡Uy! ¡Vaya arcos! Creo que esos son atunes que me han pasado debajo Mira qué arcos Estos eran atunes casi seguro, ¿eh? Tres atunes Que me han pasado debajo del kayak Otro Pez a cada lance Serranito Cada puto lance, tío ¡Ey! Bueno, bueno Es bueno ¿Qué es? ¿Araña? Y se disfruta un montón con estos equipos, ¿eh? Otra araña saurio Otra araña saurio ¡Venga! ¡Venga! ¡Joder! 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 ¡Dios! ¡Vale! ¡Ahí! ¡Venga, va! Mira, están comiendo mal Han pasado unos atunes Pero exagerados, ¿eh? ¡Dios! Bueno, vamos A hacer un pelín de micro-jigging A ver si acabamos la jornada Con una pieza que esté un poco bien Y así Cerramos la mañana Y nos despedimos ¿Jurel? Quizá ¿O qué? Efectivamente Un jurel ¿Qué es esto? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Es bueno, bueno ¡Hala, vaya sargo! ¡Hala, vaya sargo! ¡Hala, vaya sargo, tío! ¡Oh, no! ¡Qué pedazo de sargo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué pedazo de sargo! ¡Qué puta ilusión! Mira qué Qué preciosidad de sargo ¡Dios santo! ¡Dios santo! ¡Qué preciosidad de sargo! De los que hacen ilusión, ¿eh? ¡Venga, guapo! ¡Al agua! ¡Qué maravilla de pez, eh! ¡Buah! ¡Bien! Bueno, pues vamos a dar por finalizada la jornada Una más en la busca del deseado atún Ya es la segunda de este año Y supongo que habrá más Porque son muy difíciles Al contrario que la primera Que sí que puede lanzar mucho Tuve bastantes oportunidades Estas las oportunidades han sido muy justas Pero bueno, hemos tenido el comodín del microjigging Que como desaparecían A ratos largos Pues Nos podíamos entretener con ellos Y ha estado bien No ha podido ser el objetivo por ahora Necesitará más intentos Pero es que la pesca es así Hay que insistir, insistir, insistir Y todo es difícil Y más unos bichos así Pero bueno, lo que he dicho A microjigging me lo he pasado muy bien Hemos cerrado la jornada Con este precioso sargo Que me ha sorprendido mucho Un sargo allí En un fondo de casi 30 Y encima he tenido dos o tres picadas He tenido una antes del sargo Pero es que después de sacarlo He tenido otra Que creo que era también un sargo O sea que bueno Habría sacos por ahí Y estaban por comer El caso que despedimos el vídeo con ese pez Bueno, hasta el próximo intento Que como ya he dicho Habrán más Así que nada Espero que quede un vlog entretenido Si os gusta y le dais apoyo Como siempre digo Muy agradecido Un saludo 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 Un saludo